Música Orale, wow y el color, pero entonces del mismo color, pero aparte tiene textura y las formas, wow están increíbles. Me gustan mucho, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3, hola, me agarraron viendo las esculturas, están padrísimas, ¿verdad? ¿Ya vieron este patito? Miren, wow, pero tiene como monedas o medallones, está increíble, oigan, pues es que esto es lo que vamos a ver en nuestra clase de artes del primer grado de primaria y el tema es escultura en construcción. La verdad es que yo ya quiero empezar con esta clase porque, como pueden ver, las figuras que tenemos aquí están increíbles, pero necesito que alguien me explique qué es lo que estoy viendo, porque yo veo muchas formas. Ah, no sé si, ojalá estuviera por aquí, ah, a lo mejor la maestra Leti, ¿no la ven por ahí? Maestra Leti. Hola. Maestra Leti, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Hola. Te saludo de corazón. Claro que sí. Veo que estás observando estas bellas esculturas que tenemos hoy en esta clase de Aprenden Casa para nuestros niños y niños de primero de artes. Oiga, maestra, pero veo que estas esculturas, pues, no están hechas, por ejemplo, de plastilina, como lo hemos estado viendo. Sí, ¿te acuerdas? O de barro, o madera, están hechas como de muchas piecitas. Así es, Pepe. Y para eso vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, que se llama Escultura en Construcción. ¿Qué te parece? Increíble. Y es la última de este proyecto, Somos Escultores. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver específicamente en la clase de Aprenden Casa? Sí, mira, te voy a invitar primero a apreciar esa obra. Perfecto. Imagínate qué pensaría el creador de esta escultura, de estas esculturas, cuando las hizo. ¿Qué te imaginas? Ajá, no lo sé. A ver, yo me imagino que para ser el águila agarró todas sus medallas y trofeos de cuando jugaba fútbol y entonces las fue poniendo así hasta que hizo la forma de un águila. Sí, tienes mucha imaginación, Pepe. ¿Y qué tal este? Este agarró muchas cosas de cocina, como, no sé, como platones y cucharas y cucharones y los hizo todos en un patito. ¡Qué interesante tu apreciación, Pepe! ¿Y te recuerda algo? Ah, pues, me recuerda justo a, por ejemplo, el águila me recuerda a la victoria, a lo que uno siente cuando gana el partido de fútbol. Por eso es que yo usaría todas mis medallas viejas que tengo por ahí escondidas. Y, por ejemplo, el patito me gusta mucho como para que esté en el centro de la mesa cuando comemos. ¡Ah! Pues, qué interesante. Oye, pero vamos a seguir viendo más esculturas y explorando más este mundo de las esculturas. ¿Qué te parece si vamos a ver una cápsula muy interesante de Fanny Dorantes del estado de Campeche? ¿Qué te parece? ¿Vamos con ella? Muy bien, pues, vamos a verla. ¡Hola, Fanny! ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Yo creo que sí. Hola, hola, chicos. Me llamo Fanny Dorantes, soy maestra de artes y mercadóloga. Hoy les mostraré cómo realizar una escultura de plastilina con movimiento. Esta técnica se llama plastimación o clay motion. Es una derivación del stop motion. Esta técnica es muy divertida para los amantes de la plastilina, pero requiere mucha paciencia y mucha creatividad. Los materiales que se ocupan en esta técnica son plastilina, arcilla, silicona, que luego se moldean en un esqueleto de alambre, el cual nos sirve para darle vida a nuestras figuras. Los materiales a utilizar son plastilina de diferentes colores, pueden ser en barra o pueden ser en maqueta. También vamos a ocupar bolitas de unicel o icopor, palillos de dientes, pegamento blanco y, algo muy importante, nuestras manos, quienes le darán forma a nuestras figuras. Recuerden que para trabajar siempre necesitamos la supervisión de un adulto. Para realizar nuestra figura de plastilina animada, tomamos nuestra plastilina, la amasamos y hacemos una tortillita. Luego vamos a tomar nuestra pelotita de unicel y la forramos con nuestra tortillita. Ahora tomamos dos palitos de dientes, los cuales serán los brazos de nuestro muñeco. Para la pierna de nuestro muñeco, vamos a ocupar un rollito de plastilina, vamos a doblar un extremo haciendo la forma del piecito o zapatito del muñeco. Hacemos que quede un poco recto, aplanando la parte de atrás y vamos a introducir nuestro palillo, que es el que le va a dar sostén a su cuerpo. Lo dejamos a un lado y hacemos lo mismo con el otro. Para el cuerpo de nuestro muñeco, tomamos un pedazo de plastilina y la vamos a hacer en forma de bolita. Una vez que tenemos el cuerpo de nuestro muñeco, vamos a trabajar con el detalle de la carita y luego vamos a ensamblar todas las partes. Y es así como nos queda nuestro trabajo. Si queremos que nuestro personaje perdure más tiempo y ya no lo vamos a estar moviendo, pero lo queremos guardar tal cual, simplemente agarramos pegamento blanco y un pincel y se lo ponemos a todo nuestro muñeco. Miren, chicos, esta otra escultura de plastilina está hecha con su esqueleto de alambre, lo cual le da mayor firmeza y movilidad. Bueno, amiguitos, me despido de ustedes y les invito a que sigan realizando esculturas de plastilina y hagan volar su imaginación. Adiós. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Guau, maestra Leti! ¿Qué te pareció la cápsula de Fanny de Campeche? Increíble, muy interesante porque ese es el secreto para que mis esculturas de plastilina pues no se caigan porque como que las paro y se empiezan a caer así. Pero si les pones palitos o alambre, entonces ya se sostienen. Ese es el secreto del esqueleto que hay dentro de la imagen. ¿Qué te parece? Increíble. Oye, ¿te acuerdas que te dije que hoy iba a haber una gran sorpresa? Sí, ¿qué va a ser? Tenemos un escultor en nuestra clase el día de hoy. ¿Un escultor? La clase pasada tuvimos un escultor y en esta también tenemos otro. Sí, pero hoy no. Es el mismo escultor pero hoy nos va a recrear una escultura diferente. ¿En serio? ¿Es el mismo escultor? ¡Ay, yo lo conozco! Es Galo Escultor. Así es. Pero ¿qué te parece si vas a tu lugar y desde tu lugar ves qué nos va a regalar el día de hoy? Exacto. Voy a tomar muchos apuntes. Ustedes también en casa, háganlo. Ahorita vuelvo. ¡Adiós! ¡Bienvenido, Galo Escultor! Hola, maestra. Sabemos que te dedicas a la escultura desde hace mucho tiempo. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Por si alguien no lo vio la clase pasada. Así es. Bueno, maestra, niños y niñas en casa, ¿cómo están? Yo soy Gastón Gallardo y muchos me conocen como Galo Escultor. Bueno, yo trabajo una técnica de ensamblaje. Una técnica contemporánea en la cual recupero objetos que ya han perdido su vida útil y en este momento pues la ensamblo y creo una pieza de arte. ¡Ay, qué interesante! Es decir, ya no tenemos que ir a una tienda a comprar cosas, sino simplemente lo que ya está en casa lo podemos reutilizar. Así es, así es. ¡Qué práctico! Es algo muy importante pensar en este proceso de reutilización de nuestras cosas y pues, ¿por qué no darle un sentido artístico? ¡Ay, qué bello! ¿Y qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a hacer el día de hoy? Bueno, pues, el día de hoy traje diferentes objetos que he recuperado de mi casa. Algunos vecinos me han donado algo de material y pues, bueno, por aquí podemos ver diferentes elementos. Por ejemplo, este juguete roto viejo que por supuesto nos va a ayudar muchísimo para desarmarlo y poderlo ensamblar en una pieza de arte. Y pues, estoy pensando en un insecto. ¡Qué interesante! Oye, veo que hay muchos materiales que no son tan comunes utilizarlos para los niños de 6 o 7 años. ¡Claro! Recuerden que siempre tenemos que estar bajo la supervisión de un adulto para su uso. Sí, sí, es importante cuidar mucho pues nuestras manos, cuidarnos a la hora de trabajar estos elementos porque podemos lastimarnos. Entonces, siempre con la supervisión de alguien. ¡Ay, qué interesante! Y qué importante es que cuidemos a nuestros niños pequeños que estén siempre supervisados. Muy bien, pues, me imagino que aquí pones en juego creatividad, imaginación y una serie de cosas para que puedas hacer tus construcciones, ¿verdad? Así es, pues, bueno, todos estos elementos pues me van contando una historia. Vamos viendo las formas básicas que tienen pues estos materiales. Ese que tienes en la mano justo, el que tienes en la mano me recuerda una olla que tenía mi abuelita que era una vaporera. Así es. Es como la base de una vaporera, ¿verdad? Así es. Es una vaporera antigua que se desarmó y bueno, aquí está ese pedacito de historia. Y con eso vas a construir. ¡Qué interesante! Bien, este... Bueno, veo que ahí nos traes también algo bien interesante que es un águila. ¿Nos las enseñas? Sí, claro. Vamos para allá. Sí, adelante, adelante. Sí, es... Bueno, estas piezas son a partir de una construcción, de una destrucción, ¿no? Todos estos materiales son, como te dije, de reutilización y pues bueno, yo me baso en las formas para ir diseñando pues la pieza y se me hace muy importante, por ejemplo, el águila, ¿no? Claro. El águila es algo que enaltece pues a nosotros como mexicanos. Muy bien. Representa un poco la identidad de nosotros, de cómo esa águila pues a veces podemos estar en momentos difíciles pero siempre renace, ¿no? Casi como un fénix. ¡Qué interesante! Ya vieron una obra terminada de Galo Escultor. Ahora, Galo Escultor, yo te quiero hacer unas preguntas sobre tu qué hacer. Claro. Sobre este ser artista, ser escultor para que nuestros niños y niñas a lo mejor tienen la intención de ser escultores y si nos platicas un poco más sobre eso pues nos va a quedar más claro. ¿Cuándo decides ser escultor, Galo? Bueno, yo decidí dedicarme a las artes pues ya grande como a los 18 años. Sin embargo, tuve siempre en mi vida tuve un profundo respeto por la naturaleza, por las artes y bueno, pues en un momento de decisión pues elegí una carrera que era parecida a las artes que tenía algo pero no era artes visuales. Estudié animación, después estudié artes plásticas y pues bueno, todo esto nace a partir de que yo quería realizar esculturas pero no tenía los medios adecuados para poderla producir porque además podía ser algo costoso. Entonces, elegí ocupar objetos que estaban al alcance de todos y yo me me siento como una especie de arqueólogo urbano en donde voy y recupero pues todos estos materiales de desperdicio y después los junto y creo una pieza de arte. ¿Y en qué te inspiras? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Bueno, pues mi fuente de inspiración siempre es el contexto, ¿no? Creo que es muy importante que el artista hable de su contexto, del momento que está viviendo y en este sentido pues el águila por ejemplo es una pieza nacionalista, ¿no? Que habla de cómo nos podemos levantar a partir de cualquier situación dolorosa, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, somos esa águila que se reconstruye. Muy bien, qué interesante. Ahora cuéntanos, ¿qué sientes cuando terminas una obra? Pues la verdad es que me siento muy contento, hay una autorrealización, ves la pieza y pues bueno, siempre como que hay un recuerdo en el que piensas pues en todos estos elementos que no tenían esta forma, ¿no? Y que finalmente pues al juntarlos como en un rompecabezas tridimensional pues llevan un pedacito de historia de cada persona, ¿no? Porque son elementos que fueron ocupados por alguien por ejemplo, pensar que esta cuchara pues alguien estuvo usándola para comer y demás pues es algo muy importante. Muy interesante. Y cuéntanos del patito, ¿cómo? Entiendo que se llama cuacua, ¿qué significa para ti? Bueno, esta pieza es un poquito pensando como más en algo como más tune, más cartoon y es una analogía de todos esos materiales que ya se rompieron, que ya no se usan y cómo lo puedes transformar en algo pues más bello como la historia del patito feo, ¿no? ¡Oh, muy interesante! Entonces, me parecía como importante resaltarlo en esta pieza. ¡Qué interesante, Galva Escultor! Pues ahora vamos a ir a ver un video de Galva Escultor en donde está haciendo una escultura a lo grande, por eso no nos las pudo traer, pero nos las enseñas en este video, ¿verdad? vamos con ella. muy bien, muy bien Galva Escultor, vemos que ya estás con manos a la obra en los materiales de reciclado que nos estás, que nos mostraste hace un momento y bueno, pues adelante. Así es, pues vamos a comenzar, vamos a ver qué elementos traemos y bueno, como te decía, creo que he estado pensando como en un animal, en un bicho y pues recuerdo una historia un poco trágica de cuando era pequeño en la cual pues este, casi me pico un alacrán pensando que no tenía como veneno, no sé, se me hacía un animal amigable, pero bueno, en este caso aquí tenemos este pequeño juguete viejo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a desarmar y bueno, así, no se preocupen aquí por destruir porque realmente para construir algo interesante siempre parte de una catarsis. vamos a destruir para construir interesante y bueno, a mí lo que me llama la atención es que nada se desperdicia, todo al final de cuentas es para reutilizarse. Así es, así es, creo que es algo importante que debemos de tomar en cuenta y por ejemplo aquí ya tenemos parte de de los materiales que vamos a ocupar, aquí vamos buscando las formas y bueno, pues esta me da mucha precisión a la hora de pensar en ese animalito y bueno, pues vamos a hacer una una construcción que eso me gusta, es como la parte del ensamblaje de esa ingeniería como del mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo vas levantando para que lo vayamos viendo a nuestros niños y niñas de Aprende en Casa les va a dar mucho gusto irlo viendo, mira, lo va a ensamblar ensamblando, por eso es esta técnica de ensamblaje y ahí le va dando forma. Aquí son dos elementos que van dando pues una forma más grande y pues bueno, el ensamblaje se puede trabajar de diferentes maneras, puede ser a partir de un collage, a partir de una escultura pues más tridimensional, pero bueno, aquí vamos a ir trabajando. Y aquí hay que hacer mucho uso de nuestra imaginación y nuestra creatividad, les recordamos a todos los niños y los niños que nos están viendo que pues es importante que estén cerca de un adulto cuando estén haciendo estas construcciones porque pues ya estamos viendo a Gala Escultor que incluso tiene unos guantes especiales, va a utilizar tijeras y bueno, en ese sentido hay que estar muy cuidadosos todos. Bueno, pues... También utiliza diferentes pegamentos. Sí, aquí se ocupan pegamentos de contacto, cinta y demás materiales para poderle dar solidez a nuestras creaciones. Ahorita estamos pegando las patitas. muy bien. Sí, ahorita les voy a enseñar cómo va quedando esto. A ver, vamos a ponerle un poquito más por aquí. Cuando estamos creando tenemos que estar concentrados, es muy importante que estemos desarrollando, imaginando qué es lo que vamos a hacer, para qué nos va a servir, por qué nos estamos inspirando. Ya nos dijo al escultor que le recordó a un alacrán cuando era niño y bueno, ya nos platicó también del águila. Entonces, es muy, muy importante que nos inspiremos en algo cuando estamos haciendo una construcción. Así es. Y es parte del proceso creativo de un artista. Sí, siempre es importante reflexionar de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué te inspira. Todo esto son cosas que uno se pregunta a la hora de estar creando sus piezas. ¿Qué te motiva a realizar? Yo me preguntaba si a lo mejor cuando soñamos, soñamos a lo mejor una obra de arte y eso es bien importante, que podamos desarrollar toda nuestra imaginación a partir de una idea, un sueño que nos recuerde a algo o alguien importante cercano a nosotros. Así es. Recordando un poquito al artista que comentamos, a Leonora Carrington, ¿no? En la clase pasada, eso fue, ¿verdad? Así es. es esta parte onírica del artista que es importante para el artista y para cualquier persona. Los sueños son algo que te motiva a crear. Muy bien. ¿Ese polvito es pegamento, Galo Escultar? Ese polvito es bicarbonato de sodio y lo uso con un pegamento de contacto para poder hacer una mezcla que pueda dar solidez más rápido al pegamento. Ah, muy bien. Acelera el proceso del pegamento. Exactamente. Como que lo cataliza. Ah, muy bien. A ver, ahorita les voy a enseñar cómo va esto. Miren. A ver si lo podemos ver. Claro que sí. Ay, tiene sus patitas. Ay, sí, tiene forma de alacra. Qué interesante. Ahí va. Tiene su cuerpo, tiene la estructura y tiene sus extremidades. Una suerte de escarabajo también lo estamos viendo, ¿verdad? Ahí en pantalla. Muy bien. Ay, Galo Escultor, pues, qué regalo nos has traído el día de hoy. Muchas gracias, pues. No, al contrario, a ti, Galo Escultor, por estar presente en nuestra clase el día de hoy. No, pues, me encanta poder compartir mi trabajo con ustedes y que les motive a seguir creando. Muchísimas gracias. Muy bien, Galo Escultor, pues, ha sido para nosotros un gusto tenerte en nuestra clase. Gracias. Muchísimas gracias por haber compartido y, bueno, pues, un placer. Nos vemos pronto. Gracias, Galo Escultor. Bien, y ahora, pues, vamos a hablarle a Pepe porque ¿qué creen Pepe? Sí, maestra Leti. ¿Ya viste la clase de Galo Escultor? Sí, quedó padre. Ay, quiero verla de cerca. Ajá, mira, vela, qué bonita quedó. Guau, sí, parece un escarabajo y todo lo ocupó con objetos que son de reciclaje. Sí. Miren, o sea, las cosas tan extrañas que podemos tener en casa y que pensamos que es basura tienen una segunda vida y se vuelven objetos de arte como este que tenemos aquí. Que no me ve el maestro Galo que estoy agarrando su obra de arte. Pero miren, qué padre está. Yo quiero llegar a mi casa a también empezar a hacer escultura con objetos por ahí perdidos. Muy bien, Pepe. Bien, te voy a enseñar unas fotos que nos mandaron niños de la Ciudad de México y de la Ciudad del Carmen Campeche. ¿Qué te parece? Mira, vamos a empezar con este que nos manda Eduardo de la Ciudad de México. Él nos dice que es un gato, es su personaje favorito. Sí, es un gato. A él le gusta mucho hacer escultura. También vamos a seguir con Claudio. Claudio hizo una catarina y también hizo otro personaje. Los niños pueden recrearse haciendo muchas cosas. ¿Qué te parece, Pepe? Están muy padres. ¿Y el siguiente de quién es? El siguiente es de Liam. Él nos hizo un elefante azul. ¿Qué te parece el elefante azul y un pez? Y un pez. Sí, yo. Sí, luego viene Natasha. Ajá. Natasha hizo un paisaje lleno de diferentes personajes en plastilina. Cierto. Muy interesante. Que hasta les hizo una base. Sí, sí, sí. Fue todo un tema. Y luego viene Santiago. ¿Y Santiago? Y Santiago también hizo a sus personajes favoritos. También. Una plastilina naranja. ¿Cómo ves? ¡Ay, qué padre! Y tenemos muchos escultores en nuestra clase de primer grado. ¡Qué orgullo! Sí, y además yo observo una cara muy contenta en cada uno de ellos por mostrarnos su arte. Cierto. Y el orgullo que sienten ellos por haber realizado estas piezas artísticas que son esculturas en plastilina. ¿Qué te parece? Sí, padrísimo. Pues yo creo que estamos logrando acercar a muchas niñas y niños al arte y también a las diferentes manifestaciones. En este caso pues le tocó a la escultura y vemos que hay algunos que tienen facilidad para poder mover por ejemplo las piezas, la plastilina y hay otros que tienen facilidad para el dibujo y otros que tienen facilidad a lo mejor para, no sé, para el canto o la música y está padrísimo que aquí tengamos un ejemplo de las niñas y los niños que se están acercando al arte de la escultura. Agradecemos a los niños que nos han compartido sus esculturas que nos las han traído a los niños de Ciudad del Carmen y a la Ciudad de México por estos regalos que nos trajeron y bueno recordamos que para crear esculturas en construcción tenemos que usar nuestra imaginación y nuestra creatividad siempre bajo la supervisión de un adulto y bueno con esto cerramos nuestro proyecto de esta semana Somos Escultores. Muchas gracias. Increíble. Muchísimas gracias Maestra Leti por esta clase tan interesante y por traernos una escultora a nuestra clase que nos enseñó cómo se hacen las esculturas y bueno muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron en nuestra clase del día de hoy. por hoy hemos terminado con la clase de artes del primer grado de primaria el tema fue escultura en construcción esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros no te vayas porque continuamos con conocimiento del medio bye bye oigan pero antes pausa activa no vamos a movernos vénganse sí como si fuéramos muñecos de plastilina con esqueleto de varilla ay no hace calor me derrito ay no recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo ok vamos a trabajar pierna vamos a pararnos vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos extendemos brazo al frente y bajamos flexionamos rodilla 90 más bien exactamente arriba muy bien vamos a abrir nuestro compás levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna bajamos flexionamos muy bien exactamente ahí muy bien hecho ya ir ahí bien una más bien otra más bien trabajado respira bien una más bien descansamos movemos nuestros piecitos los pies movemos los pies nos relajamos respiramos vamos a trabajar pantorrilla vamos a parar derechos juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones sin flexionar las rodillas nada más vamos a elevar exacto nuestros talones bien hecho exactamente ese es muy bien derecho elevar nuestros talones sin flexión de rodillas sin flexionar cuida no flexionar rodillas bien otra más perfecto ahí está bien muy bien elevamos los talones bien muy bien una más bien muy buena posición de los pies juntos no flexiones rodillas bien una más nos ponemos en posición las puntas hacia adentro de los pies nuevamente bien exacto paramos descansamos respiramos acuérdense de tener siempre la posición de los pies de las puntas hacia adentro y después de cada pausa activa tu mente si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 3